Es el tema de los niños emperadores, niños tiranos. Ya arrancó la generación de la pequeña productora, para mí, que ya debe haber sido una niña malcriada, medio insoportable, esos pibes que hasta maltratan a sus padres. Bueno, vamos a hablar con la licenciada Eugenia Rubio, a quien recibimos. ¿Cómo te va, Eugenia? Bien, muchas gracias. Bienvenida, licenciada en Psicología. Bueno, un tema recurrente que quisiera que presentemos con un video, con un informecito, ¿te parece? Bueno, vamos. Vamos a verlo, dale. Sabemos que son la luz de nuestros ojos, que daríamos todo por ellos, que son la razón de nuestras mayores alegrías y también de la eterna angustia porque crezcan sanos y felices. Los pibes lo son todo, pero siempre hay un pero, ¿viste? Parece que un poco por el entorno social y el frenesí consumista, que todo el tiempo tira consignas de satisfacción instantánea, y otro tanto porque nosotros como padres somos, anoten, hiperprotectores, permisivos, incapaces de lograr unidad de criterio con nuestras parejas, padre barra madre, con quien compartimos responsabilidad. Nos la pasamos diciendo cosas del tipo, en mi tiempo, ni se me hubiera ocurrido contestarle a mi viejo, y cosas por el estilo. Y aunque, claramente, no hay que volver a tiempos en los que los pibes no tenían ni voz ni voto, esto parece que se desmadró y llegaron los niños emperadores. Pibes que lo quieren todo y lo quieren ya, que imponen condiciones, deciden compras, salidas, y ojo, hasta maltratan a sus padres. ¿Cómo hacemos para retomar el buen camino? ¿Cuál es el límite? ¿Cómo poner límites? Y sobre todo, ¿cómo le evitamos a estos niños, hoy emperadores, la serie de frustraciones que tendrán cuando descubran que el mundo no será tan dócil con ellos? Muchas preguntas. ¿Buscamos alguna respuesta? Bueno, ¿qué hacemos con los niños emperadores? Por supuesto, está abierto el Facebook para que participen, desde casa, Aquapoplaife, Aquapoplaife es la radio. De 10, ahí estamos, estoy con la rosa de la radio, me voy colaborando todo el día. De 10, en Facebook, y se mete, estoy cheviando la radio, licenciada, de paso necesitamos dos oyentes. Bueno, ¿qué onda? Para que opinen en la radio también. Para que opinen en la radio también, tal cual. Bueno, ¿qué pasa? ¿Es un tema recurrente? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? Porque si le pasara a uno o le pasara a dos, no estaríamos hablando de esto acá, hoy venía pensando eso. Algo estamos haciendo y algo estamos haciendo todos, porque si hay una epidemia de chicos que mandonean a sus padres, que se plantan ante la autoridad, que desconocen cualquier sanción, cualquier castigo, evidentemente nos tenemos que poner a pensar todos, más allá de qué es lo que le pasa a chicos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? En familia, como papás, ¿Y qué estamos haciendo en cuanto a cultura, como sociedad, que les estamos transmitiendo? Porque estamos criando, como decía el informe, pequeños tiranos. Sí, me parece que también como padres, digamos, estamos en un lugar histórico en el que la tenemos más difícil. Antes todo se arreglaba con un sopapo, un grito, nosotros obviamente hemos avanzado, me parece, salimos de ese esquema, pero hay que especializarse en la negociación, es muy difícil. Bueno, ¿qué es el síndrome del niño emperador? Cuando me puse a pensar en esto, también consulté a colegas, y también hice mi pequeña encuesta, y salieron desde, si lo preguntamos a nuestra abuela, va a decir, es un chico malcriado. Claro. También si vamos al manual de psiquiatría, nos va a decir que hay un trastorno, les podría llamar oposicionistas desafiantes. A mi gusto, ni un extremo ni el otro. No se trata simplemente de que es un chico maleducado y que se soluciona con nada, mandarlo al rincón a que piense un rato, y tampoco es un trastorno, porque si le pasa tantos, no puede ser psicopático. ¿Pero es que es un nuevo estándar? Me parece que forma parte del niño de la época, estamos criando a este tipo de chicos porque todos estamos haciendo algo. El informe lo decía, y vos algo también mencionaste. Vamos a empezar por lo cultural. Nuestra cultura de hoy es exitista. No valora el proceso, solamente el resultado, y si te fue bien, no importa cómo. Edonismo, placer. Por sobre todas las cosas, estar bien, o fingir estar bien, porque estar mal, estar triste, estar deprimido, no hay permiso para eso. La satisfacción inmediata, parece que no pudiéramos retrasar el premio. Exactamente. Tiene que ser ya. Y está bueno que sea ya. Entonces anulamos cualquier tipo de proceso. Y los adultos enseñamos con el ejemplo. Más allá de lo que decimos, enseñamos con lo que hacemos. Primero en casa. Y después, en lo que está más allá de casa. En la tele, en el colegio, en el club, en el instituto de idioma, donde fuera que vaya el chico, estamos transmitiendo esto. Entonces, los primeros que tenemos que hacer autocrítica somos los grandes, porque no podemos patologizar lo que le pasa a un chico como diciendo, esto empieza y termina el arreglámelo, que me anda mal el nene, sin hacer uno mea culpa, y decir, ¿en qué estaremos colaborando? Para que tantos chicos lo estén pasando mal. Porque atrás de estos chicos cocoritos, son chicos que sufren. Claro, primero, me parece que hay que establecer cuál es el límite. Está bien que los pibes tengan voz y voto en la familia. Sí. Que puedan opinar. El tema es cuando esto se vuelve la única voz, el que es el que decide a dónde vamos, cuándo vamos, cómo se hace, qué se compra. Hemos avanzado mucho en considerar a los chicos sujetos, no objetos. No, claro, está buenísimo. Un objeto de intervención, sino un sujeto. Como sujetos, los chicos tienen que poder expresarse y tienen que sentirse escuchados. Pero si nosotros les delegamos a ellos la responsabilidad de decidir, los estamos cargando con una responsabilidad para la que no están preparados. Entonces, lejos de ayudarlos, los estamos desamparando. El chico que parece que decide todo, en realidad está solo. ¿Cómo va a decidir qué se compra? ¿Qué sabe la economía familiar? ¿Qué sabe de nutrición? ¿Cómo va? Estamos dejándolos solos, no les podemos delegar ese tipo de cosas. Bueno, ¿y cómo empezamos a salir, digamos, cuáles son los tips para empezar a salir de ese círculo? Uy, bueno, varias cosas. Primero, vos lo mencionabas. Tendría que haber algún tipo de acuerdo familiar en cuanto a qué normas, qué cosas establecer. Y tiene que ser de los papás. Los papás tienen que estar de acuerdo. En la medida de lo posible. Siempre está bueno también expresar algún tipo de disenso y mostrarles cómo se resuelve el disenso. Pero en las cosas básicas, tienen que estar de acuerdo los papás. Otra de las cosas que yo venía pensando también son que se ha perdido un poco la rutina familiar, el hábito familiar. Y las rutinas, por un lado siempre, los psicólogos insistimos bastante en esto, pero enseñan en acto que las cosas son previsibles, qué puedo esperar, que determinados resultados... La rutina familiar es el encuentro en la mesa, por ejemplo. La que sea. Difícil, ¿no? En el tiempo en el que los padres tienen que laburar todo el día, digamos, estamos complicados. Estamos complicados y eso genera culpa. Porque el ratito que estás con tu hijo, no tenés ganas de retarlo, ni querés que haga un berrinche, la querés pasar más o menos bien y por ahí para eso terminás cediendo en lugar de educar. Y perdiste la oportunidad. Fuimos a la calle a ver qué opina la gente. Niños emperadores, mirá. Permiso, perdón, ¿eh? Quiero conocer a el emperador de la casa. ¡Chócalo 5! ¡Chócalo 5! ¡Chócalo 5! ¡Chócalo 5! El niño emperador. Estás creando una emperadora. No sé si se dice emperadora, pero ¿qué vamos a hacer? Lo que dice ella. Y lamentablemente así. Estamos hablando de los niños emperadores. ¿Viste que en casa decide... ¿Cómo se llama? Cata. Ah, Cata. ¡Cata! ¡Cata! ¡Vení, Cata! ¡Cata! Decide todo Cata, ¿no? Es decir, lo que se come, qué se hace, qué se ve en la tele. Tratamos de que no sea así. La verdad que no, no. ¿Cómo no? Se aprende con ellos también. ¿Cómo te llamás? Celeste. Celeste. ¿Qué vemos en la tele? ¿Quién lo decide en casa? Celeste. ¿Cuántas cosas decide la señorita? Todo. ¿Qué? ¿Viste? ¿Por qué son? ¿Te das cuenta por qué estamos buscando? Mirá, mi bafano. Listo. Uno está contento de darle el gusto, la verdad. Es así. No, si son caprichos, esperamos a que se pasen nada más. O tratamos de distraerla con otra cosa. Pero ella igualmente es muy insistente. No, son manejables, eh. ¿Ah, sí? ¿Se portan bien? Sí, sí, sí. Sí, se portan bien. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, ahora que vino la hermanita también. Mejor se portan. ¿Más o menos? No, no, se portan bien. ¿El control remoto quién lo maneja en casa? Lautaro. Lautaro. A veces es un poco dual esto de darle un gusto y sacárselo para que aprenda, ¿no? Sí. Sí, sí, es difícil manejarlo. La verdad que uno como padre vas aprendiendo día a día con ellos. Pero, bueno, tratamos de que todavía no domine la casa. ¿Vos ponés lo que querés en la tele, o no? Sí. Sí, sí. Bueno, ¿se te escapa un poco de las manos el emperador o no? Sí, un poco sí. ¿Por qué? ¿Por qué decide tanto la joven en casa? Porque es la más chica de la casa. Y le tratamos de dar todos los gustos. Está bien, yo pienso que está bien acceder, pero no siempre. Y a veces, bueno, hay que quiere muchas cosas y no se lo hago, no se lo compro, porque si no es mucho. Todavía existe la palabra del padre y de la madre. O sea, ellos son los que deciden. Que consulten es una cosa, pero todavía deciden los mayores. Es difícil poner límites a estos niños emperadores que quieren hacer lo que quieren todo el tiempo. Y sí. No me puede decir que no, te mira con una carita. Te mata, ¿no? Te mata. Te mira con una cara de vamos mamá. Sí, 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 porque acaba de salir del jardín. Esperadora Catalina dice, vamos, ¿no? Adiós, ve ya. Chao. Chao de los cinco. Ya. ¿Qué hacemos, señora? ¿Nos vamos? ¿Terminamos la encuesta? Perfecto, terminamos la encuesta, señores. Así finalizan una nueva encuesta. Anda. Bueno, llévatelo, toma. Chao. 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 Chao.